¿Sabías que el último episodio de Bluey podría significar que los healers se van para no volver nunca más? ¿O que uno de los personajes más icónicos de la animación va a reaparecer y traer una gran sorpresa? Hemos descubierto todos los secretos que estaban ocultos sobre el último episodio de la tercera temporada de Bluey, y créeme, te sorprenderás con ellos. La serie de Bluey ha estado en el aire durante aproximadamente 5 años desde que se lanzó su primer episodio en 2018. Si consideramos los dos episodios pilotos, el tiempo de existencia se extiende aún más, ya que se lanzaron en 2017 y 2016. Y a lo largo de estos 5 años, Ludo Studio ha producido 151 episodios, 52 en la primera temporada, otros 52 en la segunda temporada y 50 en la tercera temporada. Sin embargo, de esos 50 episodios de la tercera temporada, solo 49 se han emitido. El último episodio aún no se ha lanzado, pero ya sabemos que se llamará The Sin. Incluso más adelante explicaremos el motivo detrás de este título, lo que seguramente te sorprenderá mucho. El episodio final tampoco tiene una fecha de lanzamiento. Lo único que se ha anunciado sobre las fechas es que se lanzará en 2024. Además, los productores también han informado que será mucho, mucho más largo que cualquiera de los otros 51 episodios que se han lanzado hasta ahora. Normalmente, cada episodio de Bluey tiene una duración de 7 minutos, mientras que el episodio 50 de la cuarta temporada tendrá, créelo o no, 28 minutos de duración, lo que equivale a 4 episodios normales de Bluey. Es decir, podemos decir que la tercera temporada no tendrá 50 episodios, si no 53, si consideramos la duración total de los episodios, convirtiéndose así en la temporada más larga en la historia de Bluey. Otra curiosidad súper interesante que descubrimos es que normalmente la serie de Bluey, que se realiza en Australia, solía lanzar sus episodios primero en la Tierra de los Canguros y luego, solo unas semanas después, se lanzaban en Disney Plus su servicio de transmisión. Esto fue un acuerdo entre los creadores de Bluey y Disney, que es la única distribuidora de la serie para el resto del mundo. Pero en lo que respecta al último y literalmente más grande episodio en la historia de Bluey, las cosas serán completamente diferentes. Esto se debe a que las empresas acordaron que el lanzamiento del episodio más esperado en la historia de las series australianas será totalmente simultáneo, lo que significa que Bluey podrá ser visto al mismo tiempo, día y hora en cualquier parte del mundo, siempre que sea a través de Disney Plus. Eso es lo que llamo un lanzamiento mundial. Bluey es realmente famoso en todo el mundo. Y como una inspiración para nosotros, también queremos ser conocidos en todo el mundo. Y para eso necesitamos tu suscripción al canal para ayudarnos. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción, ¿de acuerdo? Ahora hablemos de algo extremadamente importante para el episodio, su historia. Como mencionamos anteriormente, el episodio de 28 minutos de Bluey se llamará The Scene. Pero te estarás preguntando, ¿qué significa eso? Y sobre eso tenemos algunas teorías basadas en las pistas que se mostraron en el avance del último episodio de Bluey. Y para entender esto, necesitaremos retroceder nada menos que al primer episodio de la historia de Bluey. En el episodio piloto, vemos ese momento mágico en el que Bingo está descubriendo la naturaleza de una manera simplemente hermosa. Encuentra a un insecto hoja que se posa en su hocico y luego vuela. Y no puedo decir si era un ser vivo o una hoja. Luego, en otros episodios, vemos a Bingo interactuando siempre con pequeños insectos como mariquitas, hormigas, escarabajos y finalmente una oruga. En este último, Bingo y Lila, su mejor amiga, la salvan en el episodio Slide. Notamos que esa pequeña oruga se convierte en un capullo y luego en una hermosa mariposa que se posa en la mano de las dos amigas como un gesto de gratitud. Al menos eso es lo que me gusta pensar. De alguna manera, la mariposa en este episodio representa la importancia de la vida. Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con el episodio The Scene? Entonces, en una de las escenas podemos ver a Bluey sentada junto a su madre en un banco y a Bingo o al menos creemos que es ella sentada en el baño. Pero las tres no son las únicas en la escena porque la misma mariposa azul del episodio Slide está presente posada en el grifo. Y sobre la presencia de la mariposa traeremos dos posibilidades y la segunda la mencionaremos un poco más adelante en este mismo video. La aparición de la pequeña mariposa en el último episodio de la tercera temporada demuestra en primer lugar que los episodios están relacionados y ocurrieron en períodos de tiempos cercanos. Y en segundo lugar, que el momento en que Bluey y Chili están hablando y la madre coloca su mano sobre la de su hija, tiene algo que ver con la concepción de la vida. Si tuviera que apostar, diría que Chili le está contando a Bluey cómo fue un bebé arcoiris, que son los bebés que nacen después de la pérdida de un hijo, ya que la serie ha mostrado que Chili y Bandit perdieron a su primer hijo en algún momento en el pasado. Pero además de esa conmovedora escena, entre madre e hija también vimos en el avance una escena al menos impactante. Cuando Bluey está en su clase, vemos que comenta algo con sus compañeros y su profesora, pero solo podemos ver la reacción de todos los cachorros compañeros suyos que dice al unísono ¿Qué? Esta pregunta significa que en ese momento Bluey les ha contado algo impactante a sus compañeritos. Y por la forma en que está sentada, encogida y un poco triste, parece que la noticia no es de las más felices. De hecho, si retrocedemos un poco en el avance y miramos detenidamente, notaremos que en la escena anterior, mientras todos los alumnos están sorprendidos por algo que dice la profesora, Bluey levanta su patita para comentar o preguntar algo. Entonces la pregunta es ¿Qué les contó Bluey a todos? Por la reacción de Jack, realmente parece que la protagonista del programa ha dicho algo terrible. La teoría más aceptada y difundida por los fanáticos de la serie, es que en ese momento Bluey les informa a todos que ella y su familia se mudarán a un lugar muy lejano. Y algo que respalda mucho esta teoría es el comportamiento de Bandit en el episodio Stickbird, donde está en la playa con la familia y pasa la mayor parte del tiempo pensativo y preocupado. Lo que podría indicar que Bandit tenía una decisión muy difícil que tomar que involucraba a toda la familia y que debe estar relacionada con su trabajo, lo que eventualmente haría que los niños tuvieran que viajar y estar lejos de todos sus amigos al menos por un tiempo. Realmente sería algo muy triste, pero ciertamente no sería imposible que ocurriera. ¿No estás de acuerdo? Este próximo secreto de hecho ya no es tan secreto, ya que todo el mundo sabe que el episodio de 28 minutos es el momento perfecto para que la producción de Bluey lleve a cabo uno de los eventos más esperados de la serie, la boda del tío Radley y Frisky. Desde que se conocieron y cuidaron juntos a las niñas, comenzaron a salir y a tener citas, y ambos han dicho que aún quieren tener hijos. Por lo que la boda es el próximo paso, quedarán en su camino para convertirse en papá y mamá lo más pronto posible. A lo largo del episodio podríamos ver el desarrollo de varias cosas relacionadas con Chili ayudando a Frisky como su madrina, ya que Frisky es la madrina de Bluey. Y en honor a la novia, te invitamos a comentar aquí abajo hashtag Frisky como una forma de desear felicidades a la pareja. Además de todo esto, finalmente podemos tener en este último episodio el ingreso del personaje más ausente de todos en Bluey. El abuelo Bob es sin duda el personaje más enigmático de Bluey, ya que después de ser visto bailando con la abuela Nana, nunca volvió a aparecer. Excepto en los flashbacks de la historia de Bandit cuando todavía era niño. Y hay una parte del teaser que refuerza completamente esta teoría, ya que se muestra una escena en la que Bluey y Bingo están en la cama con su padre. Una escena idéntica a la del episodio Cuento de Adidas, que fue la última aparición del abuelo Bob cuando era joven, como mencionamos anteriormente. Y como sabemos que nada en Bluey se muestra al azar, esta podría ser la pista que el equipo de producción nos está dando a los fanáticos, de que el abuelo Bob está a punto de volver, ya que su hijo mayor finalmente se casará después de tantos años de soltería. De hecho, en 2021, cuando se le preguntó si el abuelo Bob había fallecido, Joey Brown, el creador del programa, afirmó que está vivo y bien, y que aparecería en la tercera temporada. Dado que este será el episodio final de la temporada, será la última oportunidad de verlo en esta temporada. Así que es muy probable que finalmente haga su aparición, lo cual es una excelente noticia. ¿No estás de acuerdo? Volviendo a hablar de la pequeña mariposa, tenemos algunas teorías que pueden tener mucho sentido sobre lo que podría simbolizar y traer a los fanáticos. En primer lugar, descubrimos que esa mariposa no fue elegida al azar. Su especie se conoce como Papilio Ulises y se encuentra en el noreste de Australia, la tierra de Bluey. Además, el color de la mariposa es un azul brillante que combina perfectamente con el color e incluso el nombre de la pequeña protagonista de la serie, Bluey. Pero además de todo esto, como mencionamos, representa cambios drásticos y sobre todo la vida, lo que básicamente es The Sin, a lo que se refiere el nombre del episodio. Por lo tanto, lo más lógico sería una combinación de ambas cosas en la historia de Bluey. ¿Qué imaginamos que es lo más probable que ocurra? Dos cosas que pueden ocurrir por separado o incluso juntas, la mariposa podría posarse en el vientre de Chile, simbolizando que la mamá Healer pronto compartirá noticias emocionantes con todos los fanáticos de la serie que sería la llegada de un nuevo hermanito para las niñas. Y la segunda posibilidad sería que la tía Brandy apareciera con un nuevo primo para Bluey y Chile, ya que podría adoptar un pequeño cachorro y cumplir así su gran sueño de ser mamá. Cualquiera de estas dos cosas o incluso ambas serían muy emocionantes. Estos son todos los secretos que hemos descubierto sobre el episodio final de 28 minutos que cierra la tercera temporada de Bluey. Recuerda que existe casi un 100% de posibilidades de que ya esté en marcha una cuarta temporada de la serie planificada por el equipo de producción. Al menos esperamos que así sea. Mientras esperamos, hemos seleccionado algunos videos para que los veas mientras esperas. Están apareciendo justo ahora, así que elige y haz clic en el que quieras ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!